Bueno, hermana Gilberta, el gusto de saludarte, bienvenida aquí a Canal 7. Bueno, muchas gracias, bienvenido también a ustedes y muchas gracias por esta visita. Bueno, ¿cuál es la actualidad del lugar? ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo están desarrollando estas tareas en lo que tiene que ver a este invierno plenamente? Bueno, estamos pasando bien, gracias a Dios, ya que los abuelitos hasta ahora estuvieron toditos sanos, no hubo ni siquiera engripados ni nada, salvo anoche que tuvimos que internar a Beto, que tiene 28 años de hogar, con una afección pulmonar, así que... ¿Cuál es la población hoy aquí del hogar de ancianos? Tenemos 41 abuelos en este momento, sí, la parte de mujeres está completa, y la parte de hombres hay tres lugares. Y actualmente, ¿cómo se están manejando con los recursos, los pañales, la leña? ¿Qué nos puede decir? Bueno, hasta hace muy poco nos estaban donando bastante leña y agradecemos a la población porque son distintas personas y entidades e instituciones que nos dan las leñas y los abuelos pasan muy bien, la verdad, día y noche, calentitos, pero ahora ya se nos están mermando esa parte de leñas, estamos comprando, y pañales también, pañales nos han traído la radio, ¿no? Sí, la radio Sardillas. Nos ha donado bastante pañales, como para dos meses, estuvimos bien, ahora ya empezamos también a comprar de nuevo. Porque es una necesidad permanente de todos estos artículos. Sí, usamos 106 pañales por día para los abuelos porque no los dejamos estar mojados para que no se lastimen, así que están siempre limpitos y sin olor, entonces que eso es muy importante para nosotros y para ellos también. Bien, porque es importante, uno siempre remarca estas cosas, pero se brindan todas clases de servicios aquí para los abuelos durante toda la jornada. Sí, ellos se levantan temprano, bueno, se los bañan, el día del baño de cada mujer u hombre, se les hace la higiene, luego ellos vienen al comedor a tomar mate y a comer alguito, y después el desayuno es a las 8 de la mañana, luego hay una colación a las 10 y media, más o menos, y a las 11 y media están comiendo, después hacen la siesta y luego se levantan para las 3 para la merienda, se les hace nuevamente una colación a las 4, 4 y media, 4 y media se les hace otra colación, y por ahora ellos todos pidieron comer más temprano para acostarse más temprano por el frío, así es que están cenando a las 6 de la tarde todo el mundo y ya se van a la cama. Ahí está. Mulin, también el gusto de saludarte y por supuesto la comisión de apoyo aquí del hogar colaborando en cada una de las instancias. Siempre que podemos estamos tratando de que esto no vaya a parar nunca. Agregándole un poquito lo que decía Sr. Gilberta, acá también queremos destacar, por ejemplo, la donación que nos hizo la Fundación Astur, en otra época con aires acondicionados, hace poco nos donó el Banco de Previsión Social un aire acondicionado para la sala enorme, esta nuestra acá, y bueno, ahora mismo se ganó un premio del Banco de la República en que Thais, la señora de Michelena, lo inscribió al hogar y salimos beneficiados en la elección de los funcionarios y los funcionarios ponen un montón de determinado dinero y el banco lo duplica. Entonces a nosotros eso nos viene muy bien. O sea, todas esas cosas, justo cuando ustedes llegaron estábamos viendo el tema del problema de los tanques de agua caliente, solares, mirá, hay mucho por entretenerse. Bien, ¿se puede saber cuánto fue la donación del Banco de la República? Sí. 125.000 pesos.